Hoy me he levantado Pero mañana no estaré tan guay Hoy me he levantado Pero mañana no estaré tan guay Hoy me he levantado Pero mañana no estaré tan guay No me importa lo que digan eso Ya tome suficientes con eso No me importa lo que digan eso Ya tome suficientes con eso Ya, 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 ya No me digan macho raro No me siento bien, no siento mal Ya, 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 ya No me digan macho raro Si estoy aquí, si estoy aquí Si mañana me despierto Lo leo, me pega un tiro por ti Bien, ya, 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 ya Estoy raro, me levanto raro cada cuatro días Estoy malo, me levanto malo cada cuatro días Hoy me he levantado guay, pero mañana no estaré tan guay, tan guay, tan guay. Hoy me he levantado guay, pero mañana no estaré tan guay, tan guay. Hoy me he levantado guay. Hoy me he levantado guay.